Bien, Zack, si puedes resolver mi 1x2x3, puedes desarmar mi cubo de 13x13. Si lo resuelves en 30 segundos, puedes desarmarlo. En 30, está bien. Empiezas en 3, 2, 1, ahora. No sé... no sé cómo hacerlo. ¡Oh, bien! Ya casi está. Solo te quedan dos piezas. Quedan 13 segundos. ¡Lo logré! ¡Lo hiciste! Ahora puedes desarmarlo. ¿Qué tan difícil será armarlo cuando lo haga? ¿Tres horas? ¿Te duele ver esto? Creo que ahí está bien.